Música Hay días en los que odio cuando me pongo un objetivo de likes y lo cumple ¿Por qué? Porque lo único que hago yo es prosponer las series que de por sí si están largas nunca las terminaré Pero como ustedes son el público y mandan y decidieron que mostrará esto Vamos allá ¿Y cómo están gente? Yo soy un nuevo para mi canal y en esta ocasión les muestro cómo conseguir el 100% en Mega Man X Yo ahora voy a mostrar el Mega Man X5, bueno el Mega Man X5 mostré que sí puedo conseguir el 100% de varias cosas Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo conseguir el 100% Y esto fue por el video anterior de la Duken que lo mencioné y aquí está, de hecho aquí está la prueba de que llegaron a 5 likes y muchas gracias Y si están viendo que he cerrado el fondo es porque se descompuso mi cama Y pues en lo que la reparan pues está aquí esta madre Y ¡Ay pobre Mega Man! También mis pinches figuritas de Mega Man, bueno, de 8 VIPs que hice Están aquí porque también donde las tenía pues el mueble se está medio raro Así que bueno, así estar aquí acompañándonos en esta aventura Muy bien, vamos a empezar con esta pendejada Ya que llevaba como media hora lavando y mi hermana se estaba chingando Como pueden ver, aquí están los 8 jefes, no los he derrotado Y lo que voy a mostrar es cómo conseguir todo empezando por la armadura Bueno, obviamente no voy a conseguir toda la armadura de golpe Les voy a mostrar cómo conseguir, es decir, aquí están las piernas Y obviamente si jugaron el Mega Man X sabrán que las piernas están al principio De este nivel, es decir, es la única parte que encuentras fácilmente porque es parte de la historia Vamos a empezar, no puedo correr, me caga Ah, ese era el único que me incorporaron al principio del juego, que no podía correr Espéralo, espéralo Espérala Chinga, ¿de dónde aparecen estos bueyes? Debo dejar de oprimir el botón de aceleración cuando no es necesario Booster de mierda Corre Como pueden ver, estoy pasando el nivel como debe ser, normalmente No quiero imaginarme cuánto tiempo les tomó pensar a los creadores de Mega Man Desde los 8 VIPs, que por fin hiciera eso Como pueden ver, aquí está la primera cápsula Y aparece el Dr. Light, ahora sí con su bata de laboratorio, como doctor Me caga la historia, vamos a adelantarle Lo único que nos dice es que ocultó las cápsulas, pero tenía miedo de que X las encontrara si era malo Porque era un poder infinito y quién sabe a quién más Pero si era bueno, pues las utilizaría para la esperanza Yo no hice nada, se muestra como según es, ya por fin podemos correr Pero según es que las cápsulas para que simplemente X obtuviera más habilidades Recuerden, es decir, no lo mostré porque ya había derrotado a Vile Pero cuando pelean contra Vile, 0 le dice que X aún no está en su potencial Bueno, ya tengo las penas, con esto es más que suficiente para conseguir las demás partes Pero vamos con el casco Pero de una vez vamos a pasar a este nivel Storm Eagle Muy bien, lo que vamos a hacer es que en este nivel Hay tanto parte de armadura como corazón Como tanque de energía No, espera, no, no A ver, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo Vamos a subir hasta la cima y de aquí, miren esto Aquí es el corazón, para eso necesitan las piernas para hacer el salto ¿Cómo es el super salto? El salto cargado o como quieran llamarlo, la verdad no sé Bravo, soy el único que se muere en el nuevo lugar dos veces seguidas Muy bien, ya vimos donde está el corazón El tanque E, por suerte también te acercas Es, matamos a este sujeto y nos subimos Y nos lleva a sacar, rompemos esta ventana Y solo va a haber un enemigo aquí Y lo matamos Y aquí está, el tanque E El primero de cuatro Ay, no, 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 no Pero por ejemplo, si poníamos, no sé, el... ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Cuidado, cuidado, cuidado No te vayas a caer X, no te caigas Estoy tan acostumbrado a... El booster simple sin cargarlo por los primeros Mega Man Ya en el X5 de los de Playstation y fue cuando más los cargaba Cuidado, 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 cuidado No, no Vamos a ver, estamos aquí en el nuevo Y apenas me acordé de decir cuando continuó Y dice, ah, por ejemplo esto En la parte anterior donde estaba el corazón Hay de estas madres Y se les disparamos Es decir Había un... había una que me dio una vida Por eso estoy así Y esto también me da una vida O sea, recupere las vidas que perdí por estúpido Y de hecho lo cagado es que cuando jugué a este Y vi esos tanques y me dieron la habilidad del fuego Pensé que era necesario el fuego Pero vi que no después Que nada más con el booster Bueno, les vuelvo a explicar Porque no expliqué Solo mencioné que no está... Es decir Si vamos aquí derecho Continúa el nivel Si se caen acá Es decir Ay, no llego, no llego Pero están esos Para eso es necesario tener este Las piernas Corres, saltas Y ya puedes llegar Ahora les disparamos Explotan los tanques Y aquí aparece la segunda cápsula Te adelanté un chingo Gracias, botón Y ahora que el casco Sirve para romper ladrillos Observen No sé por qué Pero siempre que consigo el casco Me gusta romper todos los ladrillos De aquí Vámonos Muy bien Me van a decir ¿Vas a ir por las otras partes? No Ahora sí hay que derrotar al jefe Porque la verdad Sí me encabronó Así que vamos Contra él Muy bien Esto es lo curioso De este jefe O de esta parte De las puertas Es decir Solo están estas puertas Solo está esta Pero ¿Qué pasa si me voy de este lado? Está esto y esto Y me subo acá Eso si ven Cuando voy por la puerta y bajo Tengo que desplizar ahí Por eso es que Hay dos caminos en sí Uno es para recuperar salud Y el otro es para Ir directo La verdad no le veo la parte del águila A este wey Pero bueno Son replays Así que En este juego nunca importó Que se pareciera en algo ¡Ay! Bajo una mierda el booster Pero como todo buen juego Una vez tengan las habilidades Ya todo es más fácil Cuidado Está haciendo lo mismo Que el pinche Pegaso Del X5 Le di al huevo O sea casi Muy bien Un jefe menos Faltan siete You get Stored Tornero Has obtenido Stored Tornero Muy bien Ahora sigue Este Ya que Le afecta la habilidad Que tenemos Y el wey ¿Cómo se llamaba? Flame Mammoth Típico Aunque no sé Por qué es Mammoth Si parece más elefante No le di los colmillotes Cuidado Que aquí Debo evitar Que me bajen Uh cerca 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 Aquí consigo Un poco de salud Y es para El tanque Porque creo que Lo voy a necesitar Para ahorita Para explicar Cómo consigue El corazón De este nivel Bueno Es curioso Antes que nada Es muy curioso Porque Yo la verdad Es que jugué Mega Man X Solo tenía Las partes De las piernas Y no encontré Nada más ¿Por qué? Porque La verdad Ni sé Que hacía yo En ese entonces Que estúpido soy Bueno El chiste Es que Cuando derrotabas A Vine Así Sin nada No tenías No tenías parte De la armadura Solo las piernas Y lo demás Ni corazón Ni tanque Cero te decía Te voy a dar parte De mi poder Y tenía los brazos Pero después De un tiempo Cuando descubrí El casco Encontré Esa pequeña luta Y chequense La rompo con el casco Para eso Quería el casco Primero No No llego Ya no llego Ya no llego Ya valió Bueno Tendré que suicidarme Pero no lo voy a hacer ahorita Ahorita les explicaré de nuevo Porque me voy a conseguir salud Muy bien Aquí está el corazón Y obviamente Varias pensarán No mames Te dañó un chingo la lava ¿Cómo lo vas a conseguir? Esto es de forma audacia Si lo quieren hacer así Pero la forma más fácil Es que Una vez derroten a este wey Y derroten al pingüino El nivel se va a congelar Y si la lava se congelará Porque quién sabe Aquí algunos niveles Afectan a otros Cuando los pasas Así que Corre, 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 corre Lo conseguí Lo conseguí Y me voy a morir O puede que no ¿Por qué no se está activando? Ah, yo decía ¿Por qué chingo no se activa? Ay, ay, ay Aún no me tengo que morir Porque falta algo Putos mineros Cómo los odio Muy bien De hecho, curiosamente Estaba pensando Había algún glitch O existe un glitch No sé si sea cierto O no O puede que sea En algunas versiones Que es para llegar Hasta el tanque De aquí Pero yo lo voy a hacer De forma legal Y aparte porque faltan los brazos Como les dije Esto es de tener suerte Voy a intentarlo de nuevo Y dice una Dice dos Y vamos No llegué No llegué Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los Ahí está Ya Aquí está la parte Y según el Dr. Light Cuando nos habla Dice que esta es la parte Más peligrosa Porque aumenta el booster Muy fuerte Pues les dije Solo también les dan Esta parte Así que si No pueden Hacer lo mismo que yo De con el casco Simplemente Consigan todo Vayan a la fortaleza De Sigma Dejen que Zero Sea asesinado Y tendrán esta parte De야 que si Deja que si Deja que si Vengan a la fortaleza Deja que si Asimbas Deja que si Deja que si Deja que si Al final Deja que si Deja que si ¿Esa es mas hijo de tus rubex? ¿No quieres que dejes de tu cuerpo? ¿No puedes perder tu trabajo? ¿Y tuve que que es una larga de tierra? ¿No la gente trabaja sin querer esto? ¿Solo es mas extraño, pero... ¿Solo es demasiado malo? No es demasiado spoilante, y de vos lo perdíais. Hasta más. Llegas, tras las vistas, y las principales tienen un saludo. ¡Es más que la nupso que tu cuerpo vio por otro lado! ¡Muchas, chicas! Hasta mas. Es más difíciles de llevar a una tierra. ¡Para la tierra te refuerza! ¡Y la tierra tiene que tener que tener ganas! ¡Por qué vas a la tierra! al menos recupera una vida, ahi voy, muy bien aquí esta el tanque, pero vamos a decir como vergas lo rompemos, porque el casco no le da, miren, las partes de la pierna también tienen un efecto, chequense, si hacemos eso de trepar pero sobre el ladrillo, mágicamente lo rompe, muy bien, ahora vamos contra el mamut, para matarlo de una vez, muy bien estamos aquí contra el frame mamut, y como les dije, por eso es que les digo que esta es la forma en la que yo luego lo hago, para conseguir todo al 100% y más fácil, ya que la habilidad de este torneo en ocasiones es muy útil contra algunos enemigos, y una vez tengamos la de frame mamut, podremos conseguir el corazón que faltaba en el nivel de chilpingo, ay lo único que me cagó de aquí del X es, bueno, del X, que fue del X hasta el X3, lo que me cagó es que tenías que estar de color morado para que el, como es la habilidad del jefe, se cargue completo, como tu booster, bueno, el booster se carga completo cuando estás en amarillo, así el booster azul, pero cuando tenías las partes, según el booster mejorado es el morado, pero, es lo que les digo, es estúpido, porque ya incluso en el X4, cuando tenías la full armor, luego, luego es un cargo normal, y ¡pum!, ahí está la habilidad especial, y hablando de habilidad especial, conseguimos el Fire Whip, es la única habilidad que no me gustó aquí, porque se agraza muy fácil, ahora bien, como les dije, ahora sigue de nuevo Chill Penguin, y bueno, puede que la parte del pecho sea la última que consiga, de las últimas, obviamente, más bien, porque faltan algunas cosas que solo se consiguen con una habilidad, que es el boomerang, bueno, el ataque de boomerang ese que se molido, ¿cómo se llamaba?, pinches leñadores, me caga que algunos cuando te pegan, se rían de, ay, a huevo le di a X, soy bien chingón, no mames, eres un pendejo, aquí en esa parte es donde está el corazón, chéquense en eso, esas madres, pues se destruyen con esto, pero, si nos vamos por acá arriba, es, ¿y esto qué pedo?, repele el booster, y la habilidad del tornado tampoco sirve, pero si utilizamos la de la flama, con un golpecito, ¡pum!, ahí estaba el corazón, con un golpecito, vamos a hacerlo de nuevo, para que vean, se destruye y cargamos, perfecto, como les dije, el de Chill Penguin necesitaba nada del fuego, y de hecho, ahorita, cuando pase este, me voy a meter de nuevo al nivel de fuego, solo para que vean a lo que me refería del cambio de X, ¿cómo es?, el efecto que tiene algunos niveles sobre otros, porque esto es bien estúpido, obviamente, por lógica, dirían algunos, es que el fuego le afecta, de hecho, me acuerdo una vez que jugué, no recuerdo que Mega Man, pero eran de los Mega Man, Mega Man, no Mega Man X, y alguien me dijo, ¿por qué no utiliza la habilidad del hielo contra el fuego?, y lo congelas, yo, la verdad, dije, no mames, no es lo que sea posible, pero, lo entendí, desde entonces he aprendido que es útil tener el fuego, digo, el hielo para niveles de fuego, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que el ataque de hielo le afectaba a Fire Man, ¿no?, en el Mega Man clásico, la verdad, no me gusta el lobo tanto cargar esto, porque gasta un chingo, pero, y también es fácil de esquivar, por eso te prefiero dañarlo así, sencillo, ¿no?, vamos, espéralo, fácil, ¿no?, fácil y sencillo, es decir, como les dije, si consiguen la parte de los piernas, pueden suicidarse, ir a Stone Eagle y conseguir el casco después de los brazos, como lo estoy haciendo yo, o simplemente derrotan a Chill Pingüin fácilmente, porque es el wey más pendejo, yo lo que pienso, lo derrotan, y ya con la habilidad de él pueden derrotar a los demás jefes, porque ya saben, una vez tengan la habilidad de uno, y si sepan cómo va el ciclo, es fácil, vamos a ver qué nos dio, se llama Shotgun Ice, Shotgun es escopeta de hielo, seguro, ahora, voy a entrar aquí de nuevo, solo para que vean, como les mencioné, el cambio de ambiente, es decir, ¿qué está pasando?, está nevando, y ahora vemos la lava, está congelada, puedo ir por la lava, como les dije, si no quieren arriesgarse a conseguir el corazón de aquí, como yo lo hice, de aventarse la lava y correr y correr, voy a entrar a Chill Pingüin y regresen, ya me salí, por ejemplo, en este nivel también hubo un cambio, con los derrotar Stone Eagle, claro que no se va a ver muy bien, porque no entré en este nivel antes, de Stone Eagle, pero ahorita les voy a mostrar qué fue el error, bueno, porque cambió, ya es que cuando nos derrotamos Stone Eagle, la nave, es decir, esta es la nave, partes de la nave, caen acá y destruyen el nivel, parte del nivel, así por ejemplo, en esta parte, tendría que haber este, como que ataques eléctricos que me pegan, y por culpa de eso, también de que la nave cayó, se destruyó, bueno, la luz no funciona bien, ahora, aquí hay un tanque, pero como vergas lo agarró, como les mencioné, eso va a ser al final, cuando tenga la habilidad del, del, este, del, ¿cómo es?, del boomerang, ese que se me olvida, ya se me olvidaron los nombres en sí, bueno, también le entraba el Stone Eagle para que este wave fuera más fácil y ganarle, porque cuando ven que hace eso, es que trataba de lanzarme rayos, pero no se puede cargar porque no hay energía en la fábrica, pinche codo, no me diste nada, ah, que eficiencia, me diste algo, bueno, aquí es donde está el corazón de este nivel, pero, ups, ¿qué pasa?, no llego con un salto, aquí también necesitaríamos la habilidad del boomerang, entre comillas, pero como les mencioné en el X5 yo descubrí esto, espérenme, y es que cuando corres y saltas, llegas a una longitud más alta y puedes hacer este tipo de acrobacias, así es más fácil agarrar el corazón de aquí, pero les digo, si no quieren hacer tanta, tanto mi estilo, de estilo de arriesgarse, estilo de verse acá mamón, porque la verdad sí se ve muy pinche mamón, pues simplemente consigan, este, las habilidades que son, por ejemplo, la del boomerang, bueno, es que se me diga como se llama el wetlock, es boomeranganguru o algo así, no sé, pero el chiste es que, ay, otra vez estos pendejos, el chiste es que si consiguen eso primero, pues va a ser un poco más difícil derrotar luego a los jefes, o pueden conseguir todas las partes de armadura primero si quieren, y será más fácil derrotar a los jefes, bueno, cualquier jefe porque te daña al menos, pero bueno, a este wey le afecta la del hielo, este traje se ve muy bien, hielo, este, azul clarito, con oro, Spark Mandrill, les digo, esto es fácil, chéquense, disparo, se descongela, disparo, te congelo, te congelo, se descongela, te vuelvo a congelar, se descongela, te vuelvo a congelar, se descongela, te vuelvo a congelar, se descongela, y así sucesivamente hasta que lo matemos, bien, está cerca de pegarme, esto es un lordlock, también me gusta esto de aquí, está atrás de mí, un disparo, ay, no me di, si me diste, hemos conseguido, vamos a mostrar como se ve, porque ya quiero adelantar un poco, muy bien, ya solo faltan 4 jefes, vamos con este, porque ya, como les dije, vamos conforme, les va afectando, armadillo, creo que este nivel lo conocemos un poco, mejor que nadie, ahora que me acuerdo, cuántas vidas me quedan, ay, con esas vidas son más que suficientes, iba a ser lo de las vidas infinitas, pero mejor no, muy bien, aquí es donde está un tanque, chéquense, aquí es donde está este wey, subimos rápido, escalamos rápido, nos quedamos aquí, hasta que él pase, y al ladito, ¡Uh, tanque! ¡Vámonos! Quería matarlo porque, quería agarrar esto, muy bien, aquí es donde está el corazón, como les expliqué la última vez, bueno, en el video anterior, aquí hay un corazón, y hay dos formas de agarrarlo, la primera, es como vieron anteriormente, con la habilidad del fuego, te pones detrás de esta madre, que te va a ver si, bueno, que va destruyendo, y lo destruyes fácilmente, es decir, pueden atacarlo con el fuego, simplemente hacer esto, corres, 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 te acercas, y llegas, estamos cerca de conseguir todos los corazones, les soy sincero, es decir, ahorita que voy contra este wey, me acuerdo la primera vez que jugué en Mega Man X, es decir, yo ya había jugado en Mega Man X 5, y no sé por qué, pero me metí ese nivel primero, así sin X en armadura, y pensé que era fácil ganarle, hasta que descubrí que este wey es un poco pasado, si no tiene su debilidad, por eso, chéquense, absorbe el booster, y lo regresa, pero qué pasa si le pego con su habilidad, le pego, a la mierda de tu pinche escudo, y ahora qué pasa si hago lo mismo con el booster, como lo hace rato, cuando lo neutralizó, o sea, ya no le afecta, pero es mejor seguir con esto, y aparte cuando está sin bolita, es igual, también puedes dañarle, boom, 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 muerde, hemos conseguido rolling shield, ¿quién sigue? Launch Octopus, nivel acuático, cómo me cagan esas madres, hablo de los niveles, no de los, también de los enemigos me cagan, este wey está más cabrón en esta parte, por el hecho de que hay pinchos, y si no tengo cuidado, puedo terminar muerto, te odio, te odio, ya muérete, te odio, a ti te odio, pero a esas madres que lanzas, te las quiero, porque me recuperan mi pinche booster, estoy sudando, estoy sudando, se los juro, a recuerden, esto es muy útil, chequense, esto nos hace salir del agua, pero ese no es el que necesitamos ocupar, en esta parte, van a ver más, no sé por qué en ese entonces no se me ocurrió, como les dije, cuando era niño, hace pendeja y me de, pero a este wey, nunca pensé que se podía destruir, pero le lanzan esto, le hundimos el pinche Titanic, y cuando cae, pues cae sobre todos esos pinches, todo lo destruye, y se abre una zona de setleta, en este nivel, y de repente, aparece este wey, oh, pero que está pasando aquí, me voy a regresar entonces, oh no, me dejó atrapado, pues muérete, como les mencioné, es más fácil, si tienen la habilidad de él, del tornado, porque esos weyes, se mueren con uno o dos disparos, listo, solo nos faltan, creo que dos corazones, quien sabe, genios, que mames, pinche pulpo, se está poniendo sus moños, tal vez es porque derroté, a varios de sus amigos fácilmente, de sus amigos, ten cuidado, equis, ten cuidado, espéralo, 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 ahora sí, vuelvo a visitar más, listo, di que no tengo la duque, pendejo, porque si no se te hubiera dado de la madre, Hemos obtenido Horving Torpedo Tincha computadora Ok, solo nos faltan dos Vamos a la torre Ay, lo malo es Boomer Commander Así se lee Lo malo de esa torre, de ese nivel Es que el corazón está casi al final Así que mejor nos adelantamos hasta allá Ok, es aquí Igual, algunos van a decir No mames, que pedo Como quieres agarrarlo si aún no tienes La habilidad de este nivel Porque de hecho si Derrotas al wey de aquí Y te regresas al nivel Y con su habilidad de decir, planteas un boomerang Y agarras esto, pero yo encontré otra forma Ese en este entonces No se porque no pensé en utilizar este El boomerang Pero cuando Como les dije, lo jugué Y como solo tenía los brazos y las punas Porque me mataban a cero Cargué todas las técnicas A ver si pueden agarrar algo ahí Hice esto Entonces si cargas la técnica de hielo Que sube sobre él Como les digo, yo lo hago de forma audaz Audaz De una forma que algunos dirían No mames, no podía creer que existiera Una forma más rara De conseguirlo Pero que fuera útil Porque como les dije Este Esta es una pequeña guía de cómo conseguirlo De forma rápida Sin tener que repetir varias veces los niveles Es decir, repite el nivel de fuego Pero luego, luego me salí solo para explicarlo Del cambio de ambiente Muy bien Es hora de derrotar a este güey Muy bien, aquí es este güey Es uno de los güeyes que también me han cagado Porque es uno de los que no les pude aplicar a la duken fácilmente Estás bien pendejo Si crees que me vas a dar Me voy Me encanta también la habilidad de Este ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba la técnica de los Solo sé que es torpedo Pero no recuerdo la primera parte Ahora vamos a ver cómo se llama esta técnica Que es el Boomerang Counter Como les digo Esta técnica hace eso Y pueden agarrar algunas técnicas Ahorita de hecho me voy a meter aquí Para agarrar lo que faltaba Y recuerden Está aquí cerca Así que por eso Luego, luego me metí Muy bien Agarramos la técnica del canguro Y hacemos esto Ups ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no llega? ¿Por qué rayos no llega? Bueno, eso pasa Porque La verdadera forma Es que tienes que saltar Me troleé el porfio del fuego Muy bien Ahí está Muy bien Vamos a pelear contra Stink Chameleon Stink Chameleon Chameleon Stink Bueno, la única técnica Que tiene que hacerme un hombre Que el jefe Muy bien Aquí la diferencia Es que cuando derrotamos A Launch Octopus Wow, primera vez que me acordé Del nombre de un jefe Es que cuando lo derrotas Esta selva se vuelve Húmeda Es decir, le sale agua Por todas partes Y va a ser útil Para el corazón ¿Por qué? Por esto Es decir, chequense Entramos aquí Igual Gracias a las piernas Y el casco Rompemos esta línea Y podemos entrar Si salto Salto más alto Por el agua Si hago un super salto Wow, llego al corazón Pero qué pasaría Si no subiera el agua Llegaré a medias Y pues Me muero Eso es algo Que también me encabronó Una vez Y decir Estoy por acá Pasando el nivel Como les dije Yo pasé el nivel así Y se está cayendo el techo Una vez No sé por qué Apenas se me ocurrió Se me ocurrió en ese entonces Dice este Dije chino ¿Por qué no me voy por arriba? A ver qué pedo Y No, camino ha cerrado Pero que traen Me cierran el otro El otro lado Así que Tengo que pelear ¿Contra qué? Contra esta madresota Esta es una de las peleas Más largas Por dos razones Primero porque Este subjefe Es muy resistente Y segundo Porque A los subjefes Nunca les dan Así algo Para mostrar Cuánta vitalidad Les queda Ok Ya está saliendo un mito Significa que Está a punto de morir No, porque estoy gastando esa Perdón Y cuando lo derrote Dije Aleluya Aleluya Veo de repente Y pasa esto Yo dije Ahí chingón enemigo Pero no Es la última cápsula Si, si, si Lo que hace esta parte Es decir Las botas Nos hacen correr El booster Cargará todas las técnicas Por ejemplo Esta El casco rompe ladrillos Ahorita Yo no lo puedo mostrar Por el Perdón Me dio el por Yo no lo puedo mostrar Por el hecho De que cuando Este Es decir Si el pinche La cosa esa verde Sigue viva Es la que ocasiona Que caigan ladrillos De aquí arriba Pero que ya saben Puede romper ladrillos Y pues el pecho Lo único que nos hace Es que Nos hace más resistente Se hiciera Ahora nos bajan De poquito en poquito Y hacer una rayita Por golpecito Incluyendo jefes Y todo Y bueno Ya tenemos 8 corazones 7 técnicas 4 partes de armadura Y 4 tanques Eso no nos falta Técnica de aquí Así que voy hasta allá Hoy una vida Como les dije Esto ya es fácil Una vez tengan Las técnicas De todos los jefes Y sepan el orden Es fácil Claro que Si empezaron mal Y no supieron Cuál técnica La afecta No se preocupen La fortaleza Y si como Se van a enfrentar A estos bueyes De nuevo Así que tenerán Chancel Averiguarlo Si no es que No consigue Si es que consiguieron Y la educan Y los matan De un golpe Pues ya no manches Y lo último Y es que conseguimos El Camelion Stink Stink Camelion Camelion Stink En serio En serio Bueno Recuerda Ese password También sirve Para empezar Para empezar A hacer el truco De la ducan O el cicleto Más bien Porque no creo Que sea truco Más bien el cicleto Me encanta esta parte Hasta penas Finalmente He encontrado La fortaleza De Sigma Vamos allá Ah no Vamos y pongámonos En fin A quien sabe Que pasará A la humanidad Cero Es en serio Es en serio Nos matamos Todo el tiempo Matando a estos 8 pendejos Para que tú Apenas llegaras Como les dije Ahora apenas Se hizo el error En esa parte Bueno gente Hasta aquí el video De esta ocasión Si les gustó el video Por favor Denle like No lo olviden Y tampoco olviden Compartirlo No olviden También suscribirse A mi canal Si también hayan interesado De ver más videos Como este No olviden Decirme aquí En la caja De comentarios En mis redes sociales De Facebook Que te puedo ver En qué que haga La próxima vez Muy bien Pues les mando Un saludo Y un abrazo Saludos Hasta la próxima